Naomi se levantó, súbitamente se levantó y esto provocó que la lancha tomara un impulso cuando se levanta se le quita el peso de la parte de atrás, la parte de adelante obviamente se hunde un poquito más, se trató de mantener parada, se trató de mantenerse el pie y al tratar de mantenerse en pie se cayó hacia el lado perpendicularmente hacia su lado derecho entonces cayó directamente hacia el lado donde estaba Juan Carlos se sintió verdad que ella pasó así empujando todo y en un segundo esto que le estoy contando tardó un segundo desde que ella se levantó hasta que la lancha de vuelta fueron uno o dos segundos totalmente súbito. Lo que acaba de escuchar es la declaración del biólogo Lemuel del Valle el único sobreviviente de un naufragio donde murieron los estudiantes de biología de la Universidad del Valle de Guatemala. Naomi Lara Orellana, Juan Carlos Velásquez Marroquín y Ángel Rodolfo de León Palacios. Desde el 31 de marzo del 2012 cada mañana anuncia un día más de dolor, incertidumbre y luto para estos padres. Esta foto fue tomada unas horas antes de su desaparición. Naomi, Juan Carlos y Ángel salieron del campamento para hacer un monitoreo de cocodrilos durante la noche. 17 eran los jóvenes que estaban en la compañía guatemalteca de Niquel S.A. en el Store Izabal realizando una expedición científica organizada por la universidad y sólo 14 de ellos regresaron a casa. Para mí la muerte de mi hijo ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Y si estoy aquí es porque de alguna forma quiero que se haga justicia. No es justo que a él lo hayan matado y nosotros no sepamos nada. Ha sido de los días más lamentables que he sufrido una vida. Pienso que el perder un hijo es lo peor que un ser humano puede experimentar. Se dice que pues el perder a un padre uno se vuelve huérfano, el perder a un esposo o viudo, pero perder un hijo no tiene nombre. Yo le pedí a Dios que fuera mentira, que apareciera, que me llamara, que me dijera, mamá, estoy perdido. Pero fueron 17 horas de agonía, de no creerlo, verdad. Y a las cuatro de la tarde nos avisaron que Juan Carlos y Ángel habían aparecido juntos de ese domingo de Ramos. Una pesadilla que yo no se lo deseo a nadie. Yo lo único que pido tal vez para tranquilizarme, no sé. Hay días que siento que me voy a volver loca. Solo pido justicia. Esto no merecían ellos. Mi hijo no tenía vicios. Él no tomaba, no fumaba, él no andaba de fiestas. Los tres dejaron un inmenso vacío que ninguna condena contra los responsables puede llenar. Y el sentimiento que tengo es que siempre que yo lo llevaba a la universidad porque él no quería manejar, sabía manejar, pero él decía que no porque ese tiempo lo quería para mí. No nos atrasamos. Solo se bajó corriendo porque ya iba tarde. Y solo me hizo así en la cabeza. Y dijo, Dios, mamá, ahí nos hablamos. Ya no nos pudimos abrazar. María Chavarría, quien estuvo en la expedición y era novia de Ángel, nos explica por qué él y Juan Carlos tenían golpes en la cabeza, que según el abogado Estuardo Mata, defensor de la Universidad del Valle de Guatemala, fueron ocasionados al ser los cadáveres arrastrados hacia la orilla. Las necropsias revelan que los tres murieron ahogados, pero los dos muchachos presentaban un golpe en la frente, provocado por un objeto sólido, romo sin punta y sin filo ocasionado antes de morir. La necropsia de Naomi tenía moretes en las piernas, Juan Carlos tenía un golpe en la misma región que Ángel y ambos tenían distintos golpes en el cuerpo. Entonces es lo que nos hace también sospechar si realmente pudo haber sido un accidente, que la verdad no creemos. Al preguntar a los padres de familia sobre la magnitud del golpe que recibieron sus hijos, en el informe proporcionado por el INASIF el forense afirma lo siguiente, se necesita una carga cinética considerable para producir una lesión con estas características que puede incluso afectar la función cerebral, causando desde desorientación hasta la inconsciencia. Los abogados Moldaver y González, defensores de los padres de las víctimas, hicieron una reconstrucción de los hechos. A lo largo de la investigación también nos encontramos con que recientemente se hizo una prueba de flotabilidad a la embarcación, si le pudiéramos llamar embarcación, pues es una lancha muy pequeña, completamente fuera de lugar para la actividad que se intentó realizar y en esa prueba que se realizó se subieron tres personas de características similares de los estudiantes y el resultado fue la poca flotabilidad o no flotabilidad, mejor dicho, de dicha embarcación, pues con esas tres personas dentro de la embarcación la misma empezó a llenarse de agua y se hundió. Eso no era justo, pues, nos lo quisieron hacer ver que fue un accidente, pero corazón de mamá, no. Yo sin ver la lancha dije, ellos no se subieron y cuando me enseñaron las fotos, no, dije. Ellos ni siquiera, ni siquiera pusieron los pies ahí. La verdad, yo justicia pido. Según Lemuel, él logró salvarse porque la orilla estaba cerca, esta es la distancia que nadó. Pues eran seis metros para nadar nada más, llegué a la orilla, para mi sorpresa la lancha ya estaba ahí, la lancha llegó a la orilla sola, boca abajo y quedó empotrada en unas piedras ahí. Lo que se me ocurrió es tratar de ver en el agua, o sea, lo que se me ocurrió inmediatamente es tratar de ver en el agua, ver si los compañeros estaban ahí nadando, pues, o sea, si yo había llegado y ellos estaban ahí cerca, pues es lo obvio, tratar de ver si ellos estaban cerca, no vi nada, no oía nada, no porque no oía nada, sino no recuerdo haber escuchado nada en realidad. Pero ¿por qué si Ángel era un experimentado Boy Scout no nadó hacia la orilla? ¿Por qué Naomi tenía moretes en las piernas? ¿Por qué Juan Carlos llamó 19 veces a sus amigos y familiares antes de morir? Me imagino yo que quería comunicar algo a sus amigos y a todas las personas a las que llamó, desafortunadamente nadie le contestó. En cuanto a sus cosas, nunca aparecieron, de él no apareció nada, absolutamente nada, ni su teléfono, ni sus cosas personales que él cargaba, no apareció nada. ¡Gracias!